¿Qué tal amigos? Muy buenas. En este proyecto de nuestra materia de contabilidad, el objetivo principal es encontrar una microempresa, preferentemente de nuestra división académica de ciencias económico-administrativo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tenemos que ayudar con nuestros conocimientos obtenidos durante todo el ciclo escolar en nuestra materia de contabilidad con el fin de tener un mejor control en todos los ámbitos académicos que les mostraremos en este proyecto. Para que llevemos a cabo todo esto, tenemos que investigar los antecedentes de la microempresa, cuándo se fundó, con qué motivo, qué oportunidades obtuvieron, cómo les llegó la oportunidad, etc. Después de esto, hay que saber su giro, es decir, a qué se dedican, si vendan algo, si rentan algo, etc. En este caso, esta microempresa que seleccionamos se dedica a la venta de comida. Ya después de esto, teniendo la historia de su fundación, estructuras y su giro, podemos empezar a ver y o buscar las problemáticas, basándonos en su capital, sus gastos en general, mercancía, gastos de producción, material, alquiler, pagos de nóminas, alimentos, etc., etc., de todos los gastos como un negocio cualquiera. Y ya como aportaciones y ayudando a la microempresa, tenemos que darles una posible solución con nuestros conocimientos obtenidos en el ámbito contable. Para ello, podemos hacer labores de venta teniendo propulsiones atractivas para los clientes para llamar su atención, siempre y cuando sigamos teniendo una ganancia bruta. Y ya al final tendremos los resultados del proyecto concluido. Yo les hablaré de los antecedentes de la fonda. En el año 2004 se fundó la Fonda de Lagarto, también conocida como la Fonda de los Abogados. Debido a su ubicación, continúa al edificio de abogados. Durante el ciclo de agosto-diciembre del año 2004, ante la falta de opciones de consumo para los estudiantes, este establecimiento se convirtió en el primer puesto de comida dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los responsables de la fonda acordaron con los docentes de la universidad la ubicación de local. La inauguración fue todo un éxito, ya que numerosos estudiantes se mostraron satisfechos con la fonda debido a sus precios accesibles y su buena calidad de comida. Con el tiempo, cada vez más los estudiantes acudieron a este lugar, ya que se encuentra rodeado de numerosos árboles y presenta un ambiente muy agradable. Años después, la universidad decidió construir una cafetería. Tras la inauguración de la cafetería, las ventas de la fonda disminuyeron considerablemente, ya que la nueva cafetería causó un mayor impacto al contar con una estructura más sólida y una mejor situación económica. No obstante, hasta el día de hoy, la fonda continúa operando, ya que muchos estudiantes prefieren la comida casera en vez de la comida rápida. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la actividad o giro de este local. Este local tiene como actividad lo que es el servicio restaurantero, el cual ofrece diversos antojitos, como son las tostadas, las quesadillas, las tortas, asimismo ofrece aguas naturales y gaseosas. Todo esto con el propósito o la finalidad de cubrir las necesidades alimenticias de los estudiantes del local. Esto con un precio muy accesible. La problemática del proyecto. La principal problemática del proyecto es la mala administración del puesto de comida llamado la fonda de lagarto, ubicado en la división de la SEA en la universidad. Aunque se reconoce la necesidad de mejorar la administración del establecimiento, se menciona que no hay fuentes de información suficientes y disponibles para obtener datos sobre las finanzas, ingresos, gastos y operaciones de la empresa. Esto dificulta el desarrollo de estrategias y procedimientos adecuados para potenciar el negocio y llevar a cabo una reestructuración del área administrativa. Además, se plantea que una mala administración puede tener impacto negativo en las operaciones generales de la empresa y en la motivación de los empleados. Gerentes que pueden ser incompetentes pueden tener dificultades para tener al personal muy motivado, también equilibrar los presupuestos, incrementar los ingresos y realizar otras tareas fundamentales. Esto podría resultar en quejas por parte de los empleados y potenciales daños irreparables para la organización debido a un liderazgo deficiente. Por otro lado, se menciona que una muy buena administración puede influir positivamente en el crecimiento de la empresa. Se hace hincapié en la importancia de una gestión adecuada a las finanzas, control de gastos, ingresos y egresos, potencialización de ventas y control de ambiente financiero para lograr el máximo rendimiento del establecimiento. En resumen, la problemática principal se relaciona con la necesidad de mejorar la administración y obtener información confiable sobre las finanzas y operaciones de la fonda de lagarto para poder implementar estrategias efectivas que impulsen su crecimiento y maximicen su desempeño. Algo que puedo agregar más es que un posible cuestionamiento podría ser cómo se puede obtener información confiable sobre las finanzas y operaciones del fondo de lagarto si no existen suficientes fuentes de información disponibles y sólo se puede acceder a través del local. Hola, muy buenas tardes. Hoy también me voy a poner las preguntas. Primero, ¿cuál es la historia del negocio? Lamentablemente los propietarios desconocen la historia del negocio y cómo se creó. Sólo pueden decir que llevan muchos años trabajando. ¿Qué producto es el más vendido? Con la información que se obtuvo, los productos que más se venden son las tortas, las salchichas en chipotladas y las tostadas. ¿Cómo es el estado del negocio? Es un lugar estable en un negocio abierto, es decir, que es un negocio al aire libre. ¿Hubo un problema en el negocio? Uno de los problemas que tiene el negocio es la administración de los productos, ya que por razones desconocidas desaparecen o no les rinden los productos que necesitan. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio? Aproximadamente 10 años lleva el negocio. ¿Qué dice la gente de su sazón? Según el punto de vista de la gente, consideran su sabor buena, pero también dicen que a algunos platos le falta sabor, a lo que nos lleva al punto de que su experiencia en la cocina es muy temprana. ¿Cómo le conoce la gente al negocio? Le llaman el lagarto porque está cerca de la laguna de Villahermosa, además que al negocio no le han puesto un nombre específico hasta el día de hoy. ¿Por qué los viernes se trabaja poco? La razón es simple, porque como los viernes y sábados no se elabora, el viernes toman un tiempo corto, para así tener un tiempo más estable, para tener preparado para la siguiente semana. En esta parte del proyecto tenemos que buscar las posibles soluciones, para esto tenemos que hacer labores de venta poniendo promociones atractivas para los clientes, es decir, tenemos que buscar los platillos que más se vendan en el día con bebidas, ya sea agua natural o refrescos, juntando así, haciendo paquetes. ¿Para qué? Para que en vez de que el cliente nada más se lleve un platillo o un refresco, se lleve los dos por un bajo precio y sigamos teniendo buenas ganancias. En esta parte pusimos, lo que más se vende son las órdenes de salchichas en chipotladas, más un agua natural en $45 pesos. El costo de la producción es aproximadamente de $13.5 pesos, es decir, por orden le estaríamos ganando aproximadamente $27.50. Entonces ya ahí viene una buena ganancia. Para ello, igual como hay muchas personas que se dedican a estar todo el día ahí, por ejemplo, alumnos, profesores, personal de trabajo, pusimos promociones para varias personas poniendo tres platillos, de los cuales igual más se vende, que son la torta de pierna, las quesadillas y las tostadas. En esta, cobraríamos solamente $100 pesos. El costo de la torta sería de $23 pesos, las quesadillas en $10 y las tostadas serían $15. O sea, el total de la costa de producción serían $48.5 pesos de producción. O sea, le estaríamos ganando $51.50. Entonces estas son nuestras ideas que podemos ofrecerles. Como conclusión, como conclusión tenemos el proyecto que elegimos que es la Fonda Lagarto, ubicado en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas. El objetivo era tener una buena administración de la empresa y también un buen control de finanzas. Pero ¿cómo se puede llegar a esto? No teníamos una fuente confiable y una fuente exacta de cómo es la administración en esa empresa. Ya sea, cómo está distribuido las operaciones de cada persona o de cada empleado en la empresa. Tampoco teníamos un buen control de finanzas o números exactos de sus ingresos e ingresos. Que esto es necesario para tener ya un buen control de administración o un buen control de finanzas. ¿Para qué es necesario esto? No se puede tener una buena administración si no sabemos, para empezar, qué cambiar. Y lo mismo con las finanzas. No sabemos cómo tener más ingresos si no sabemos cuánto es lo que sale. Esto es importante para una empresa, ya que tanto como empleados, para el dueño de la empresa, nos conviene tener una buena administración, para tener una buena motivación. Tanto los empleados ven que la empresa está subiendo y escalando, tanto como el jefe va a tratar de mejorar a los empleados y habrá una mejor motivación en la empresa para poder lograr los objetivos. Lo mismo con finanzas. Hay que tener un buen control de cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que gastamos. No podemos gastar más de lo que ingresa. Entonces, por esto es necesario saber los datos como tal. Entonces concluimos que es necesario una buena administración y tener un buen control sobre las finanzas, que es lo que nosotros queríamos hacer o hicimos para tener una empresa a su máxima esplendor. Para superar esta problemática es fundamental buscar formas de obtener información precisa sobre la finanza, ingresos, gastos, operaciones de fondos de lagarto. Esto permitirá implementar controles, procedimientos y estrategias adecuados que impusen el rendimiento. Se recomienda al establecimiento implementar un control más riguroso del inventario y llevar un registro adecuado de los pedidos realizados. Es fundamental mantener un buen control y registro del inventario para prevenir posibles robos o pérdidas. Asimismo, es recomendable establecer estrategias de ventas que incluyan la oferta de paquetes atractivos para los clientes o estudiantes, con el fin de aumentar la productividad y las ventas. De esta manera, los estudiantes se sentirán más incentivados a consumir en el local, lo que generará un mayor ingreso para el negocio. Es importante destacar que el establecimiento se encuentra en una ubicación privilegiada, con buenas referencias. Además, cuenta con espacios al aire libre, por lo cual proporciona comodidad y limpieza en el área del consumo. En resumen, se recomienda encarecidamente a este establecimiento, ya que ofrece una experiencia satisfactoria, gracias a su excelente ubicación, ambiente agradable y muy buena calidad de comida. El local es muy agradable para los estudiantes. Es un ambiente natural y muy satisfactorio para las personas que llegan a convivir en ella, ya que la comida, el lugar de establecimiento, la manera en la que nos atienden las personas encargadas, es muy buena, el servicio es muy bueno, el área de limpieza se mantiene muy limpio, la terraza está bien y es un lugar muy cómodo y agradable.